¡Feliz Navidad, Bellavista Bajo Piura! ¡Y te traemos el mejor regalazo lleno de cumbia! ¡Este lunes 25 de diciembre desde las 5 de la tarde en el Estadio de Bellavista! ¡Llegan para ponerte a bailar los más grandes y taquilleros! ¡Sí, pero no! ¡Que no! ¡Y la única! ¡La única tropical! ¡Es el intruso! ¡Sí! ¡La única tropical con sus mejores éxitos en vivo! ¡Hoy ya no quiero engañarte! ¡Y junto a ellos, Mar Marazul! ¡Un amor de amor por una mujer! ¡Mar Azul con todos sus colgazos! ¡Esa cobardía de mi amor por ella! ¡Y la única tropical y Mar Azul juntos en Bellavista para celebrar la Navidad! ¡La Navidad! ¡El más espectacular escenario! ¡Luces y pantallas LED! ¡No te lo pierdas! ¡Lunes 25 de diciembre desde las 5 de la tarde! ¡Te esperamos en el Estadio de Bellavista! ¡Para gozar con la única tropical y Mar Azul! ¡Y esta casa hablará! ¡No faltes! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ada! Gracias.